Sarbón, mátalo. Sí, señor Freezer. No manches, güey, ¿cómo van a ser los mismos? Dragon Bar. No. No. Mi novia. Ese tipo de ahí me está acosando. Tienes que defenderme. Yo. A ver, deja ver primero. Es de más de 8 mil. Vegeta ha perdido su deseo de pelear. Cuando tu perro se suelta de la correa en la calle. No obedeceré las órdenes que tú me des. ¡Ah, no! Cuando vas por la calle y pasa la segunda vez el mismo tipo en la moto. Un ki maligno, un ki maligno viene de esta dirección. Está acercándose. Cuando ves que pasa la materia al min que nunca va a clases. Entonces la leyenda es verdadera. ¿Acaso? ¿Acaso eres el Super Saiyajin? Yo, Dragon Ball Super 2. Dragon Ball Heroes, segunda temporada. No, es que yo no quiero tu porquería. Nada más para eso me invitas. De chingadera, yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. Soy la peor animación de todo el anime. ¿Y quién lo decidió? No les quites los ojos de encima. Este es un verdadero combate. Cuando te despiertas el 25 de diciembre para avisarle a tu mamá que ya tienes los terrenos. La verdadera batalla por los terrenos está a punto de comenzar. El tío Gabacho ha llegado. ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Que lo mandemos a otro planeta, dice. Nadie puede escuchar imágenes. Yo. ¡Brujo! ¿Cómo olvidar ese capítulo? Un recuerdo muy hermoso, gracias. ¿Me das un Krilin? No hay sistema. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Cuando escuchas la versión de tu ex de cómo terminaron. Entiendo, ahora yo soy malvado. Disfrazan a Teo González de Tao Pai Pai para comercial de ventas. Muro de negocios. China advierte que los tacos de la calle en México pueden ser peligrosos. Pueden provocar una epidemia, aseguraron. Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Las escrituras de mi casa. Mario Castañeda. Yo después pedirle la hora. ¡Ey! ¡Eso era mí! Krilin, ¿por qué mis rodillas no tienen líquido? ¿Qué pasó? ¡Papá! Me he desarrollado por completo. Ahora poseo el cuerpo más perfecto. ¡Excelente! ¡No te muevas, hijo de tu p***! ¿No ves que te voy a tomar la temperatura? ¡No! ¡Sus neuronas! Este chico fue muy bueno al cuidarte mientras estabas inconsciente. ¡No! Después de estar encerrados por la cuarentena, ustedes parecen sexys. ¿Me permite tomarle la temperatura, señor? ¿Pero eso no mata las neuronas? Me lo dijo mi primo que es del IMSS. ¡Escápa de aquí, monja! ¡Jóven Broly! ¡Tienes que ver esto! ¡Tu querido padre acaba de ser asesinado! ¡Es una lástima! Es la primera vez que conozco a alguien tan fuerte como tú. Y no le digo eso a cualquiera. ¡Sí, lo hace! ¡Demonios! ¡Oye, insecto! ¿Ya probaste las gorditas de nata? ¡Sí! ¡Están bien chingonas! ¿Eh? Ahora que pasó toda esa presión, mi estómago me está pidiendo de comer. Un tinte, por favor. Lo vi. Mi peluca de ira. ¡Maldito camionero! ¡Por su culpa ya me pasé 10 cuadras! Y todo por tu culpa. Eres... ¡Ay, no puedo enojarme contigo! Una vez más. ¿Está bien? ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Hija, Santa Claus no existe. ¡Goku y Vegeta tampoco existen! ¡Retráctate! ¿Los usarías conmigo? Obvio, cariño. ¿Sabes qué son? ¡No! ¡No! Por fin tengo novia. La amo tanto. Joven, son 400 de las palomitas y entradas. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Infancia es cuando Goku es tu ídolo. Madurez es cuando te identificas más con Vegeta. Pues sí, 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 es verdad. Amor, este año te toca a ti armar el nacimiento. No se diga más. Es bellísimo. Mamá, ¿qué me vas a regalar de Navidad? Nada, ya estás grande. El helado perfecto no existe. No la necesito. No la necesito. ¡La necesito! Llamadura, deja de ver Dragon Ball. ¡A mí no me das órdenes! Saiyajin se iniciando su recuperación para el 31 de diciembre. Mi arbolito de Navidad del Kokún. ¡Es perfecto! El cohete perfecto no existe. ¡KOKUN! ¡Llevaré 10! Elige la opción correcta. Estar casado con Scarlett Johansson. Tener 3 millones de dólares. La paz mundial. Poder hacer el Kamehameha. Hiciste lo correcto, Bob. ¡Keyoken ha aumentado 10 veces! ¿Qué? ¿Qué? Puta, casi la cago. Cuando le pasas la tarea a tu compa y te dice que tienes la letra fea. ¡Miserable! ¡Todavía tienes el descaro de decir eso! ¿La mochila perfecta no existe? ¡Adiós! ¡Ven! ¡Adiós! Cuando tu hermana te comienza a tratar bien de la nada y sabes que te va a pedir algo. ¡Monstruo infernal! ¡Di lo que quieras! Mi mamá. Yo a los 6 años. El doctor poniéndome la inyección. ¡Noooo! Cuando encuentras a alguien que también le gusta Dragon Ball y deciden formar una familia. ¡Ja ja! ¡Ah, sí! Como si estas cosas pasaran. ¡Esto es pura mierda! ¿Alguna vez intentaste hacer el Kamehameha? ¡No! ¡No, no, 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 no... Bueno, sí. Insistir después de un no es acoso. ¿Ya acabaron? ¿Eh? Ya le dije que apenas vamos a comenzar. Bueno, pues. ¡Ay! ¿Quiere que pueda comer más rápido? El señor Picoro gana la custodia de Gohan Tal vez él fuera tu padre muchacho, pero yo fui quien te crió ¿Qué es más grande? ¿La tierra o el sol? El sol ¿Y por qué pusiste mi orgullo? Pobre loco Cualquier anime Dragon Ball Niéguemelo 2020 Yo ¡Corre perra, corre! Mi gato después de ver Dragon Ball Es tan hermoso Es tan hermoso Ella ¿Qué perfume ocupas? Yo, no sé, me lo regalaron Necesito uno de esos Acercándose, el peligro viene ya Yo con 40 años Y para llorar, no es el tiempo ahora Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Si tu apellido tiene una Z Eres un Saiyajin de raza pura Esto parece una invasión de super Saiyajines, vaya Cuando haces la fusión con el insecto de Kakaroto Y ves los recuerdos que tuvo con Bulma No Sé que es algo irremediable, Vegeta El arte en mi ciudad sí existe ¡Hermosa! Ella Ya no estés enojado Te compré una figura de Vegeta Yo ¿De qué fase es? Y muchas veces me falta eso El aire acondicionado perfecto no existe El aire acondicionado Al fin yo quiero dos Yo No entiendo por qué me dicen que miro mal Si yo no miro mal a nadie Yo en la calle El men que tomó agua de la llave y nunca se enfermó Entonces la leyenda es verdadera ¿Acaso? ¿Acaso él es El Super Saiyajin? Cuando me preguntan de dónde aprendí a estar aislado Cuando tienes 30 y pareces de 22 Hay algo extraño en ti Goku Te has vuelto muy pequeño Y ya pasaron los años Mi mamá fingiendo hablar por teléfono con Goku Si Goku No se quiere bañar y está de grosero Yo a los 25 años No es cierto Lo que te diga no es cierto Vendedor ¿Qué pensarían si les dijera que este fue el auto de Goku? Ella Que no somos pende Él Cállate Karen Deja que hable el señor Es la mejor historia que he oído en mi vida ¡Qué locura! ¿Puedo oírla otra vez? ¿Tienes tiempo? Cuando terminabas de estudiar la tabla del 7 con tu mamá Pobrecito ¿Qué quieres de mi coronavirus? ¿Quieres que me ponga a ver Dragon Ball otra vez desde el principio? ¿Eso quieres? Pues lo haré ¿Quieres eso? ¿Eh? ¿O qué? Cuando un niño de 10 años te quiere contar la historia de Dragon Ball Z No recites la gran magia ante mí, bruja Estuve ahí cuando fue escrita Debo confesártelo Jamás me gustó Dragon Ball No quería, es que yo... Perdóname Cuando logras dormir tus 8 horas Está mucho más pequeño que antes Kaliz No 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 No